Música Tenemos dos industrias que producen la misma carga, pero una de ellas revuelve sus vertimientos con el agua del casino de comidas. Ahora, si carga es igual a caudal por concentración y si tenemos dos industrias que vierten la misma carga, pero con diferente caudal, entonces una de ellas tendrá una concentración de descarga mayor y la otra una concentración menor. Lo cual podría implicar que la autoridad ambiental apruebe el permiso de la industria número 2, el cual, la industria que hace uso ineficiente del agua y podría castigar a la industria número 1, que sí hace uso eficiente del agua. Música Entonces, retomando la pregunta, para la prevención de contaminación en ríos por parte de los usuarios, ¿qué es más importante? ¿Cumplir los estándares de vertimientos o los objetivos de calidad de agua? Creo que casi hay una visión compartida en que los objetivos de calidad de agua y los estándares de vertimientos son importantes para la prevención y control de contaminación y deben estar articulados. Varios comparten que los límites máximos permisibles en vertimientos deben fomentar la producción más limpia y no promover la dilución de vertimientos. Deben ser límites realistas para nuestro contexto, especialmente en relación a nuestras posibilidades tecnológicas y económicas. Si recuerdan un poco de los videitos que teníamos, veíamos como mientras en países desarrollados ellos incumplen por periodos de tiempo muy pequeñitos y tratan, digamos, de evitar eso. En cambio, nosotros en países en desarrollo todo el tiempo incumplimos el estándar y estamos lejos de cumplirlo y queremos con una normatividad que de un día para otro simplemente cumplirlo. Y ahí es donde tiene sentido esto, límites realistas para nuestro contexto, especialmente en relación a nuestras posibilidades tecnológicas y económicas. Si recuerdan también, Bonesperlin mencionaba de cumplir estos estándares, pero quizás a largo plazo. Entonces, en el corto plazo ponernos unas metas, en el mediano unas, etc. Retomando, los límites máximos permisibles en vertimientos también deben estar en armonía con los objetivos de calidad de agua, que a su vez son particulares de cada río, puesto que son función de los usos que se le quieren dar al agua, la totalidad de los vertimientos presentes en la cuenca y el caudal disponible en el río. En consecuencia de las anteriores declaraciones, los límites máximos permisibles en vertimientos deberían ser particulares para cada cuenca y en función de 1. las posibilidades tecnológicas y económicas, 2. usos que se le quieren dar al agua, 3. el efecto de los otros usuarios en la cuenca y 4. la variación del caudal en el río. Ahora, surge la pregunta, ¿qué hacemos en donde no hay objetivos de calidad de agua establecidos? Pues, digamos, en armonía con la anterior conclusión, que debe tener en cuenta todos estos criterios, pienso que podríamos, primero, cumplir límites máximos permisibles exclusivamente en función de posibilidades tecnológicas y económicas, de tal manera que se fomente la producción más limpia y no promover la dilución de vertimientos. Por tanto, límites en términos de carga y no de concentración, tampoco en términos de remoción, sino de carga por unidad productiva, es decir, establecer módulos de consumo y carga por cada actividad productiva propios para cada región. Segundo, y con más tiempo, pues, si no los hay, establecer los objetivos de calidad de agua, ¿qué incluiría los criterios faltantes? Usos que se le quieren dar al agua, el efecto de los otros usuarios en la cuenca y la variación del caudal en el río. Recordando un poquito esto, recuérdense que unos objetivos de calidad de agua dependen de qué tan limpio queremos el río, y normalmente ese qué tan limpio lo asociamos a los usos que le queremos dar al agua, si es por contacto directo, para abastecimientos, etc. Asimismo, retomando un poquito de todos los materiales que hemos revisado, pues vemos que el río, su calidad, su contaminación, es función del efecto combinado de todos los usuarios, no de uno solo. Y, pues finalmente, si tengo mayor caudal, pues se diluye más la contaminación, si tengo menos caudal, pues se diluye menos la contaminación.